Soy un mafioso, me llaman Don, darío a diario, mis balas matan a cualquier adversario. Manejo la pluma como el monopolio de mi barrio y mis leyes siempre se acatan como no a diario. Bajo mis sellos yo las normas las dicto, no indictos, entre polis y cacos siempre causo el conflicto. Tú dices que esto suena hardcore, pero te aseguro que esto suena perfecto. Peligrosidad la cual de mi mandato sale, de forma usual pórtate bien y más te vale. Graffiti y rodillo para el encal, rap freestyle real en las calles, dale que dale. Porque cada vez que escribo menos tacho, porque cada vez que escribo es borracho. Mis leyes originan que te estrelles, así que macho, haz caso a los reyes. ¿Entiendes? Jodido mamarracho, bacalas jebis, interrogo con mi perro Mastín, odogo comen vivo pollo. Si no hablan los ahogos y estos siguen los de Goyo, una vez muertos, patada en el culo y al hoyo. Yo no miento cuando me caliento, sueno matar antes de que chilles y el gatillo aprieto. Y te dejo sin aliento, la bala roza el viento, estás muerto Gainover en el primer intento. Somos el terror de tu legión, tu perdición de vida, agresión sin compasión, venimos provocando heridas, heridas. Machacarán tu corazón, no quiero tu contestación, mientras tu tiempo se liquida. La historia del crimen nos escribe con sangre mediocre, la brevedad de un parpadeo o en el silencio de la noche. Típico fetiche con un traje a medida en medio tuchi, la elegancia no es derroche, queda claro caprichi. Soy quien trae las putas que te follas, es tirvidero de ratas sucias de países del este, romanas y croatas. Te aconsejo ser cauto con tus comentarios, ¿vale? Este es mi grande fauto, tengo aparcado 7 Hummer, coches de lujo nacional importados. Mitsubishi Concert, Porsche 911, Chevrolet Camaro, mercado de estupefacientes, número fijo de clientes, secuestro express para obtener dinero inminente. Hace años que dejé de sobornar al comisario, Tony Montana comparado no es más que un camello de barrio. Cualquier muerte en la ciudad es conocida y esperada, tienes algo que objetar, ajusta cuentas con draba. En este entrerramado mafioso solo puedes fallar una, mi hombre beta con un corta uñas, te deja como una aceituna. Vienes a mi city de listo, debes estar crazy, mi vida en Scarface, no os fijáis, acabaréis como Heidi. Nadie preguntará por ti, futuro colador humano, ten por seguro que tu cuerpo jamás será encontrado. El beso de la muerte se siente, para mí es un chasco, no me gusta besar a un muerto, me da asco. Somos el terror de tu legión, tu perdición de vida, agresión sin compasión, venimos provocando heridas, heridas. Machacarán tu corazón, no quiero tu contestación, mientras tu tiempo se liquida. Os hablo banda de perros, vosotros que estéis en Babia, puedo inaugurar tu entierro. Todo y camorra como mafia, Sicilia tiene el control, bajo el talón sueno hardcore, aspirante siente en dolor. Es la furia de mi rabia, esa labia extravagante, causante ve tu lápido, un castigo y excelente. Como lluvia ácida, estática, tu lírica se queda ante mi técnica, mi extorsión tan polémica. Hizo mi estilpe única, mi mirilla, apunta tu cabeza. Juegas con ojos vendados, ocultando en tu rostro un miedo exteriorizado. No es malo que tu odio me corresponda, si tú saltas a la comba, como bailas al ritmo de mi disparo. El gran poder se basa en vuestro miedo, si demuestro ser maestro que ya dentro te propone. Violencia al orden del día para jugar con fuego, mantener la sangre fría y echarle un par de cojones. Controlar tus emociones, pedimos ser exigentes, razonar tus decisiones. Traidor, tengo algo pendiente, hacerlo como me plazca, pues quizás tú te merezcas. Que reviente tu cabeza y que parezca un accidente. Si te mato, tú serás el primer plato de mi lista. No habrá trato, ser realista e ingrato. De que me hablas no me cuadra, siendo tal hombre de honor, tu único maldito error es que confiese mi palabra. Ajustemos cuentas, no hay tiempo para el nerviosismo, no nos mientas. Provocamos cataclismos, que más da lo que sientas. 500 formas que deforman la cuestión, en si este son, provoca que te pierdas mierda.